En 1762, Nicaragua fue invadida por los ingleses. El Castillo de la Inmaculada Concepción, ubicado en el río San Juan, era el único bastión que defendía el territorio. Rafaela Herrera, una joven de 19 años, tomó el mando de la defensa del castillo cuando su padre, el comandante, fue herido. Con su valentía y determinación, Rafaela Herrera logró repeler el ataque inglés. Su hazaña la convirtió en una heroína nacional y un símbolo de la lucha por la libertad de Nicaragua. Rafaela Herrera es un ejemplo de valentía y patriotismo. Su historia es un legado de orgullo para todos los nicaragüenses.